Hola a todo el mundo, espero que estén súper súper bien, mi nombre como ya saben es Cris Reales y el día de hoy les traigo un tutorial que fue de hecho una petición, me lo pidió Cecilia Vázquez ella es de México, un abrazo enorme Cecilia pues me pidió hacer un tutorial sobre no make up make up que básicamente es una tendencia de maquillaje en la que pones maquillaje de forma, como te digo utilizas maquillaje para verte como que no estuvieras maquillada, así no tenga sentido para verte natural, se requiere maquillaje yo me enfoqué en eso como pueden ver hice mis cejas, yo estoy utilizando pestañas verdad, pero durante el video les muestro como no yo utilizo pestañas siempre solo porque estoy grabando video para ustedes tienen que saber que a mi me toca aplicar todo un poquito más intenso de lo que yo lo haría para vida real cuando estoy frente a una cámara porque así es, así es, cuando usted con una cámara la cámara le robo intensidad todo y pero en fin, yo puse pestañas ustedes definitivamente pueden optar por no hacerlo puse un color de labio así medio no sé qué significa eso rosa sí, y ceja verdad y si se fijan puse mi piel muy brillante, está súper de moda ahorita y sí, quería básicamente mostrarles yo como lo hice muchas de esas cosas son opcionales, se las voy a mencionar durante el video y sí, mil, mil, mil gracias por solicitar este video Cecilia, les mando un abrazo a todos y espero les guste este tutorial y... empecemos bien, empecemos con este rostro sensual, verdad lo siento esas agujeras que están ahí, créanme que no son tan intensas lo que sucede es que me estuve quitando la máscara y me acercé y siempre me quedo ahí larga historia en fin, apliqué hidratante y apliqué base líquida, verdad para crear la base de todo lo que va a ocurrir en mi rostro hoy nos vamos a enfocar en piel así que sí, vamos a hacer mis cejas siempre hago mis cejas porque yo amo, amo, amo las cejas definidas ustedes pueden obviar ese paso si gustan y luego voy con esos correctores de NYX son los HD son los únicos que tienen HD, creo sí, deberían serlo y aplico uno claro y uno oscuro porque no tengo mi tono perfecto creo que ellos no lo tienen fui a buscarlo y no me gustó ninguno exactito así que mezclo esos dos y los difumino muy bien para iluminar esa área y luego con un polvo traslúcido voy a sellar todo ese maquillaje que puse por favor chequen la caja de información para ver los nombres de los productos que estoy utilizando y luego voy con un iluminador líquido ese es de MAC, se llama L'Ostress Wraps en el color Sunbrush es un líquido dorado, verdad, nada más no es completamente necesario a mí me gusta muchísimo el acabado que da pero si no lo tienen solo con un iluminador en polvo lo vamos a lograr luego con esa sombra que el color se parece mucho a mi color de piel voy a colocarla sobre mi párpado y ahora con esa sombra escarchadita voy a colocarla sobre el hueso de mi ceja para darle brillo y luz a esa área y aquí viene como hago que mis pestañas digan hello porque mis pestañas de vacas son horribles básicamente lo que hago es hacer mi cabeza hacia atrás, verdad y empezar a colocar máscara desde la base mientras cierro el ojo o sea, pongo el aplicador y cierro el ojo, cierro el ojo y luego simplemente termino de alargarlas normalmente he encontrado que eso alarga muchísimo mis pestañas y luego darle volumen es mucho, mucho más fácil entonces ahí está la longitud que conseguí luego con una máscara que está diseñada para dar volumen paso sobre ella muy poco, verdad no quiero que se hagan grumos o cosas muy intensas allí y así les doy un poquito más de cuerpo y ese es el resultado final que obtengo y allí pueden ver la diferencia entre una y la otra y así he logrado amar un poco mis pestañas que ya no son de vaca por cierto, hice que crecieron un poco con el aceite de macadamia así que amo eso luego voy con bronceador en todo mi rostro para verme así como que ay, esta mujer está tan bronceada claro que mi color de piel no es así como que como que no estuviera bronceada, verdad pero más bronceada eso nunca le hizo daño a nadie bueno, sí, el sol hace daño, pero el bronceador no espero, entiendan, verdad perdón en fin, voy a continuar aplicando todo ese producto en mi rostro de manera que me vea así como uy, saludable y que brille desde dentro y todas esas cosas y ese blush es de Milani, se llama Rose de Oro uno de mis favoritos, es hermoso y lo voy a aplicar ¿dónde se aplica el blush? ahí es donde les muestro el video lo amo y luego voy con ese delineador de labios sobre todo en mis labios, sin embargo está un poquito más oscuro de lo que quería así que voy a aplicar sobre él un lipstick de N Wild que se llama Think Pink nuevamente cajita de información para ver todos los productos utilizados y lo voy a mezclar con mis dedos porque así de tecnológica ando y ese es el look final como pueden ver, ahí ya pongo pestañas es opcional, verdad yo por cuestiones de video quiero, quise incluirlas y voy a ir con un poquito más de iluminador ustedes pueden dejarlo hasta acá, verdad pero yo soy bien exagerada bárbara y como ya lo he dicho antes me gusta parecer la hermana perdida de Edward Cullen y esas cosas así que sí voy con un poco más de iluminador por todo mi rostro y ahora sí, ese es el look final espero lo hayan encontrado útil espero te haya gustado este video si fue así no olvides darle manita arriba y compartírselo a tus amigos y ese nuevamente voy a aplicar solo ahí en esa esquinita para que veamos el efectito que da y ya, ahora sí me callo, me voy mil gracias por ver los quiero demasiado esto lo grabé a las 3 de la mañana lo siento si mis ojos están raros pero bye bye oh 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 ok espero que este cueleste bien en su lugar y todos estos estos son chiles que la y la y la y la pica pícate la rodilla verdad no voy a creer que estoy rascándome de otro lugar no voy a ver así pícate la rodilla es oh sí ¡Gracias!